¿Por qué deberías comprar este accesorio? Es muy simple. Este accesorio es una tapa que te sirve para evitar el feedback. ¿Qué es el feedback? El feedback es ese ruido culero que se escucha cada que tú te acercas a las bocinas. Misma distancia y no hace ruido. A menos de que yo le meto un chingadaso, pues sí va a ser. Pero sí tarda. Es muy, muy útil. Así es que les recomiendo comprarse una tapita de estas. Andan como entre $300 y $500 pesos. Todo depende de dónde vivas. Pero la verdad, sí es un accesorio muy, muy útil. Neta, no es tanto de que tú te acercas a las bocinas. Es más de que si tú tocas con un escenario que tenga equipo de sonido grande, es bien común que te suceda. Entonces, te recomiendo comprar esta madre. Hay una duda. ¿Le quita el sonido a la guitarra? Realmente no. Realmente no le quita el sonido. Hay unos más económicos que sí le quitan el sonido. Pero pues igual, si vas a estar tocando conectado, no importa mucho. Ok. Esta es la diferencia de sonido entre esta tapa y la otra que es más económica. Si se fijan, la diferencia de sonido no es mucha. Y ahora te preguntarás. Entonces, ¿por qué la otra tapa vale más? Es que funciona mejor. No te vayas con la finta de que porque esta es de goma, ahoga más. No. La neta, funciona mejor la otra. Chequen. Tapa de goma. Ya empezó a sonar. Tapa de madera. Si se fijan, está reteniendo bien. O sea, la otra se tardó menos en empezar a hacer el viseo. Pero bueno, al final del día, ambas tapas son igual de útiles. Como les digo, este es uno de esos accesorios que sí deberías comprar. Y la neta, considero que para lo que hace no es nada caro. Pero bueno, ya es de cada quien. Ya saben, como siempre, déjenme los comentarios, son unos chidos. Y si no, también serán bienvenidos. Bye.